de Alex Capó Carrillo, conocido en el Bajo Mundo como Alex Trujillo. El ex narco regresó hace poco más de un mes a Puerto Rico para cumplir una sentencia estatal por asesinato, luego de más de 14 años en cárceles federales. Luis Guardiola lo entrevistó en exclusiva del equipo T y nos conectamos con él desde el complejo carcelario de Bayamón. Cuéntanos, Luis. Buenas tardes. En su primera entrevista de prensa, Capó Carrillo reconoció que muchos mirarán su conversión al cristianismo de reojo y que su pasado probablemente lo va a perseguir mientras intenta obtener una libertad bajo palabra en la jurisdicción local. El convicto aseguró que su transformación es real y que él ya no es el hombre al que todos conocieron como Alex Trujillo. Cuando uno busca su nombre en Internet, aparece una entrada en Wikipedia que dice Alex Trujillo y entre paréntesis, narcotraficante. Así quiere ser recordado Alex Capó Carrillo. Siempre va a haber gente que va a tener ese estigma de mi pasado. Luego de permanecer por casi cuatro años prófugo de la justicia... Todo eso me gusta, todo, todo. Este era Alex Trujillo en 2006, el narco más temido en cerca de siete residenciales que controlaba. El capo de 23 años era responsable directo, según las autoridades, de más de una decena de asesinatos y muchos otros crímenes. Alex era el número uno de los más buscados. La captura de este delincuente, de este fugitivo, le debe dar la tranquilidad al pueblo de Puerto Rico. Ser acusado por asesinato, Capó Carrillo huyó por tres años hasta que la policía lo encontró bajo una cama en un apartamento del residencial Covadonga en Trujillo Alto. Cuando lo arrestaron, llevaba consigo una biblia. ¿De dónde surge esa inquietud de... de en ese momento tan crítico, verdad? Mi papá nunca me llevaron a una iglesia, pero siempre me pusieron en colegios cristianos. Entonces, en los colegios cristianos, pues, te enseño... Lo más que me... Creo que más me llevé de los colegios cristianos, enseñar a orar siempre. Aunque yo estaba en ese mundo, siempre le pedí a Dios que me guardara, que me cuidara. A ese mundo, Capó Carrillo entró a los 14 años cuando una persona a la que no identifica le regaló un punto de drogas en el residencial Villa Andalucía, frente al cual su padre operaba este negocio. ¿Cómo un niño de 14 años recibe un punto de drogas? No sé si los demás veían que yo tenía una mentalidad mucho más madura de lo que un niño puede tener en ese tiempo que a los 14 años, pues, fue que comencé a tener un punto de drogas. ¿Pero y cómo uno maneja eso a los 14 años? Para ti lo que haces, lo empiezas a hacer como si fuera algo normal, porque, pues, tú ves que todo el mundo lo está haciendo y así, tu mente y tu corazón se van corrompiendo y para ti lo que estás haciendo es normal. Pero no es normal tener unas grandes cantidades de dinero. No es normal andar por ahí ordenando que la gente haga cosas por uno o hacerlas uno contra los enemigos, por ejemplo. Yo miro mi pasado y de verdad, no sé, yo mismo ni me explico a veces, me lo puedo explicar porque veo a mi hijo, que es un niño, que todavía tiene una mente que le gusta jugar playstation, no le gusta salir, y ver que yo tenía una mentalidad, otra mentalidad, en esa misma edad que él tiene, pues, hasta yo mismo me sorprendo, ¿sabes? No te lo podría explicar. Ese niño se abrió paso en la operación de una empresa criminal mediante la cual sembró desgracias y muerte. En medio de eso, a veces llegaban al caserío evangelistas cristianos que procuraban verlo. Lloraban por mí y me decían que Dios me iba a guardar, que Dios me iba a permitir que nadie me hiciera daño, ni mis enemigos, ni los guardias. Y toda esa experiencia que tuve con él me ayudaron a aprender a tener fe en él, a confiar en él. En su primera entrevista de prensa, Capocas Rillo relató que cuando la policía derribó su puerta, ya no se reconocía a sí mismo. Llevaba meses aislado y aferrado a una fe que apenas conocía. Me sentía muerto por dentro, y ese día, ahí fue que Dios comenzó a ver a la amiga, y yo le dije, Señor, yo me siento como muerto, le dije, porque sentí ese sentimiento, me sentía vivo, y hasta me pellizqué, yo decía, estaré muerto, porque sentía todos mis sentimientos muertos como persona. Yo no sé si alguna vez tú te has sentido así, pero yo me sentía muerto, no sentía emoción hacia nada ni nadie. Luego de cumplir más de 14 años de una sentencia federal, muchos de ellos ya como un cristiano converso. Para hacernos una nueva creación, Señor, en ti, Padre Amado, Dios. Capocas Rillo regresó a Puerto Rico el pasado 23 de febrero. Ahora tendrá que extinguir lo que resta de una sentencia estatal de 35 años por asesinato en segundo grado, un crimen por el que se declaró culpable. Vamos a retomar el tema de ese asesinato y la posible excarcelación de Capocas Rillo más tarde esta semana, pero mañana, en la segunda parte de esta entrevista exclusiva, lo van a escuchar hablar por primera vez sobre cómo la muerte de su hermano lo hundió en el narcotráfico y también sobre su conversión tras las rejas. Soy Luis Guardiola, regreso al estudio. Gracias.